Buenos días, mi nombre es Ignacio, junto con Lucas pertenecemos a una nueva idea que estamos queriendo comentar de nombre de Diverdi. ¿Qué es Diverdi? Es la entrega de productos cultivados a sus casas, o a ustedes en particular, para que ustedes puedan comer en el tiempo que ustedes desean comida saludable. No nos enfocamos en lo que vendría a ser comida rápida, ¿por qué? Porque queremos comentar lo que vendría a ser la comida saludable en sus organismos. ¿Cómo conseguimos esto? Muy fácil. Tenemos un sistema de congelamiento que, como podrán ver, estará la comida congelada en cada uno de los productos que, como verán, tiene disponibilidad nutricional de cada uno de los mismos. Y lo que consiste es pedirla a través de nuestra aplicación. Como nuestra aplicación es, como podrán ver en la siguiente pantalla, tiene la posibilidad de comenzar a comprar tanto su almuerzo como su cena y en cantidades, permitiendo pedir no solamente una sola comida, sino más de una y poder así planificar incluso toda su comida a lo largo de la semana. Acá mi compañero Lucas estaría explicando cómo es el proceso de compra, que nosotros aceptamos lo que vendría a ser tarjeta de crédito por mercado pago o efectivo en sí. Nos encarnamos principalmente de cocinar esta comida, tenemos el servicio de Diverdi y nos enfocamos en lo que vendría a ser toda la zona de Capital Federal. Ya, si todo marcha muy bien y permitimos un crecimiento exponencial, nos vamos a enfocar afuera de Capital Federal, que vendría a ser zona norte y zona sur en principio, luego zona oeste y zona oeste en particular. ¿Cómo nos vamos a enfocar luego? La idea es conseguir una mayor cantidad de nuevas ideas y nuevas innovaciones a través de nuevas presentaciones, como podrán ver mi compañero, perteneciente al Gato Bumas. ¿Cómo funciona esto? Tenemos contratos tanto con el Gato Bumas como con otros tipos de chefs profesionales para que puedan cocinar sus productos posibilitados y ustedes puedan disfrutar de los mismos en sus casas. Como siempre decimos, estamos enfocados en lo que vendría a ser los deportistas que necesitan comer saludablemente, los trabajadores que tienen poco tiempo para cocinar y las familias que o no tienen tiempo de cocinar o no tienen ganas de cocinar. Así que desde ya les agradecemos mucho por su tiempo y que tengan muy buen día.